¿Una obra de arte? ¿A quién se le ocurre? ¿Seguirá oliendo? Dicen que cuesta llegar lejos Nadie, nadie, pero arrancamos con Alfondisito porque ayer Apareció, de nuevo, la mujer de negro, que podría ser tú ¿Por qué es de negro? Porque es la mujer de negro Porque tiene la pinta de que va, porque el arma es malo, casi, casi O aparte la Teresita Uy, ese estuvo fuerte Nadie sabe para quién trabaja Acá nadie sabe, ella la mandó a su hijito a un colegio Y Estefanía Claro, y el bebé no quería ir, no quiero ir, no quiero ir Y bueno, sorpresas Sorpresas Y Estefanía dijo, me encanta, qué lindo, me encanta Y la Tere, ¿cómo quedó la Tere? En Chuchú, en Chuchú Vamos a verlo En Chuchú Capítulo a capítulo, las historias en Alfondisitio son más amenas En la última edición, Jaimito intentó decidir qué carrera estudiar Ya, Jimmy, vamos Hazlo por tu viaja, ¿sí? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? A ver Ni pideos, ni canciones, ni burlas, ni nada Esas ideas espantosas que van por tu cabeza no van a hacer que cambie de opinión Porque lo único que siento por ti es asco Ya pues, concéntrate Doña Francesca recibe una inesperada visita Madame pasó un mal momento Madame Tiene visita Y me temo que no es el tipo agradable ¿Pero qué desfachatez la tuya a venir hasta acá? Pero qué de malo tiene venir a conocer tu nueva casa El hogar de mi exmujer La madre de mis hijas Solo has venido a echarme tu mala vibra ¿Qué mala vibra estás hablando? Yo solamente he venido a saludarte por tu matrimonio Además te pido perdón por haberme demorado tanto ¿No? ¿Ah, perdón? Si te lo agradezco Oye, ¿y dónde está tu joven esposo? ¿A ti qué te importa? Pero quería saludarlo también No te preocupes, yo le daré tus saludos ¿Algo más? Sí Como en la vida, Dios mío ¿Te acuerdas las críticas que me hacías Cuando estaba con Elga Y con Martita ¿Te acuerdas de Martita? Uy, las cosas que me decías, Dios mío ¡Viejo verde! Y ahora tú Casada Con tu Martito Martito Perdón, madame No vas a comparar, Adigo, con esa revista de medio pelo ¿Y tú no te has dado cuenta que pareces su mamá? Dios mío, Dios mío Y para colmo El ex de Rafaelita ¡Qué bajo que has caído, Francesca! ¡Qué bajo! ¡Fuera! ¡Largo! ¡No eres bienvenido en esa casa! ¿Y qué condiciones hay que tener para que te recibas bien en esta casa? ¿Hay que tener menos de 30 años? Diego Montalbán apareció para apoyar a Francesca Al verlo, don Bruno no se guardó nada ¿Qué te trae por acá? Fastidia la paciencia, ¿qué más? Felizmente ya se va Este individuo, Franchequita, solamente te quiere por tu plata Yo no soy como tú, Bruno Picasso Yo lo único que espero obtener de mi esposa es su amor ¡Ah, su amor! Su amor a sus cuentas bancarias, querrá decir Ya mentirás que tus restaurantes andan muy mal y tú estás al borde de la quiebra Diego es uno de los mejores chefs de este país Solamente tuvo un bajón del que ya se está recuperando Como cualquiera que ha pasado por una pandemia ¿Y cuánto dinero tuviste que darle para su recuperación? Dinero que le devolveré lo más pronto posible Y yo soy un descerebrado para creerte Mis asuntos financieros y los de mi esposo no te incunden No seas ciega, Francesca Ya comenzó a sangrarte ¡Abre los ojos! Mira quién habla El que quiso sacarla de su propia empresa El que puso en su contra a Rafaela Su propia hija para lograr su asqueroso objetivo Oye, el asqueroso eres tú Y ha mentirado que estás marcando diariamente en tu calendario Los días ansiosamente para esperar que Franchequita estire la pata ¿Qué estás hablando, Bruno? Esto ya es demasiado ¿Me permites, Frank? Permiso concedido Ayúdalo, Peter No, 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 no es necesario Esta tarea la debo hacer yo solo Ah, me vas a botar Y no me vayas a poner las manos encima Porque yo soy circun... Si tú no tienes, cara Te ha casado con una rata La única rata en mi vida eres tú Macarena aún guarda una de las zapatillas de Joel Como si fuera parte de una obra de arte Naná, 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 naná Naná, naná, naná ¿Tenido esa canción? ¿Una obra de arte? ¿A quién se le ocurre? ¿Seguirá oliendo? ¿Dicen que cuesta llegar lejos? ¡Uy, Dios mío, Dios mío! Teresita quería contarle cuentos a Richard Jr. Yuli le propone contarle cuentos de terror ¿Había una vez? Next En un castillo encantado Next ¿De repente aparecieron un sinfín de Teresita? Ya me sé todas tus historias, mamá Quiero ser un fin new Si quieres te puedo contar a Higuito ¿Te gustan los de terror? No Mi criatura del señor es muy sensible Me encantan Cuéntame la de terror En su primera noche, Yuli no pudo conciliar el sueño Teres roncó y habló dormida toda la noche Teresita lleva a Junior a su nuevo colegio y se da con una inesperada sorpresa La vamos a pasar muy lindo juntos Porque tú y yo somos el mejor equipo del mundo If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, and you really wanna show it If you're happy and you know, clap your hands Richard Wilkinson Jr. se dio con la sorpresa de que su profesora era Estefanía La Teresita marcó territorio ¿Se parece, por favor, al distanciamiento social? ¡Venga algodoncito de asunto! ¡Qué venís a sorpresa! A ver si me... ¡Ay, mi amor! Yo también quiero darle un abrazo a la Estefanía Unámonos en un abrazo Tú, unámonos en un abrazo Tú y yo Unámonos en un abrazo Tú y yo Ay, ¿qué haces aquí, intrusa? Soy profesora Trabajo aquí ¿Ah, sí? A ver, ¿cuánto hay 9 por 9? ¡81! A ver, ese estuvo fácil ¿Quién descubrió el Perú? El Perú no se descubrió Si estás hablando de la independencia Se programó en 1821, el 28 de julio Bueno, eh... Esa mamá no sabe nada ¡Sí, esa mamá no sabe nada! No te puedes quedar acá porque tu profesora no sabe nada En la business class manejamos fondos de inversión Ya te puedes ir, mamá Gracias por todo Pero, criaturas del señor ¡Vamos, por favor! Mamá, no seas tontita Ya no es necesario Me quedo con la Miss Estefanía ¡Anda, andamos a la casa! Para la tía de Joel Estefanía es su peor enemigo Por ello se atrevió a interrumpir las clases ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! ¡Criaturas del señor! En este momento Yo les voy a enseñar una canción Que creo que es muy importante para ellos Teresa, ¿no puedes interrumpir mi clase? ¿Sabes qué? Habla con mi mano Este giro en el momento Lo tienen que aprender Estas criaturas del señor Así que, por favor Ponte por allá Porque el escenario es mío Niños atentos Punto fijo Miren a la tía Tere todos Ok, vamos a cantar una nueva versión Del arroz con leche Arroz con leche Yo no quiero estudiar Ya no sigas Ay, pero criaturas del señor Dios Les estoy enseñando una canción Mucho más lúdica Estás dejándome mal Frente a mis compañeros Música Ahí está el chanudo Pobrecito Le hizo pasar roche ¿Cuántas mamás harán eso, no? Que van y te hacen pasar roche Pero es por el cariño Que le tienen también a sus hijos Hay que saber también De todas maneras Cómo comportarse, ¿no? Ahora todos Sobre todo los niños Que en realidad pues son Miran todos Son súper atentos Bueno, felizmente mi mamá Gracias por nunca hacerme Esas cosas extrañas Yo creo que ¡Suscríbete al canal!